Amigos, estamos muy contentos porque hoy vamos a ver el segundo partido que jugará la selección contra Corea del Sur y estamos muy emocionados, muy felices porque si gana este partido puede que pase a octavos de final y hasta en primer lugar, como habíamos dicho, ¿no? Sin duda va a estar increíble este partido, estamos muy emocionados amigos, así que quédense y acompáñennos. Y una vez terminado el ritual, estamos listos para ver el partido. Amigos, a minutos de empezar el segundo partido de México, ya tenemos lista la botana. Y amigos, vamos a dar nuestro pronóstico antes de que empiece. Yo digo que gana 2-0. Es bueno, es bueno. Uno de Chicharito y uno de... otra vez de Chucky Lozano. Ese Chucky es mi fuerte, ¿eh? Yo digo que van a quedar 1-0 a favor México. 1-0. Y se lo discute el Principito. El Principito. Desde lejos. Desde lejos. Vamos a ver qué tal, ¿no? Venga. ¡Comienza el partido! ¡Venga, México! ¡Vamos! ¡Comenciente, comeciente! ¡Mira! ¡Ay, hombre! O sea, ¿le pegó mal? Vio como con la espalda. Pero estuvo bien, se animó, se animó. Estuvo bien, estuvo bien. Pero si lo hubiera pegado mejor, se lo hubiera dado a un compañero y a lo mejor hubiera rematado. Pero más peligroso. Ahí está. ¡Ay, Ochoa! No, hombre, ¿eh? Con las uñas, ¿viste? Se mantuvo firme y lo paró bien, ¿eh? Sí. ¡Venga, mejor dado! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ahí está! ¡Mano! ¡Oh, qué tonto el defensa, viste! No, no, no. Amigos, amigos, cuando ustedes sean defensores muy abusados, no salir a defender con las manos extendidas. ¿Por qué? ¿Dienes por qué, vecino? Miren, amigos, le regaló el penal fácilmente, o sea, ese penal no era, o sea, nada necesario. Innecesario. Innecesario de dárselo, o sea, podían llegar bien tranquilo, se barrió, dijo, el principito me va a llevar, mejor levanto la mano, nadie me va a cachar, y miren, el árbitro estaba a 10 metros. Cuando ustedes lo hagan, amigos, siempre manos pegadas al cuerpo, por si les llega a chocar accidentalmente el balón, mira, está pegada al cuerpo y no hay falta. Pésimo. Venga, 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 es tuyo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Buenísimo! ¡Sí, amigos, que tal! ¡Venga, venga! No, hombre, lo tiró como grande, ¿eh? Primerito, primerito. Vamos por más, vamos por más. Venga, venga, defiende. Abusados, abusados, ahí. ¡No manches! ¡Vamos bien, rápido! ¡Venga, no, no! ¡Venga, no, no! ¡Venga, no, no! ¡Venga, venga, eh! ¿Viste cómo salió? Ahí está con el brazo. ¡Paradón! Ahí está, ¿viste? Ochoa muy bien ahí, cubriendo su palo, amigos, como todo buen portero y dejando que el coreano se desesperara hasta ya no saber qué hacer. Y ven, amigos, muy bien ahí, ¿eh? Esta de gol, ¿eh? ¡Paradón! ¡Paradón! Lo último siempre, deteniendo el balón. ¡Arquedazo! ¡Arquedazo! ¡Ay, qué rico! ¡Ahí está! ¡Otra vez, otra vez! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Ay, no manches! ¡Mano cambiada, portero, eh! Pero, pero, mira, el tiro que hizo Principito, increíble, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque le dio bastante abajo. Para que se le vara. Para que le cayera, pero el portero, excelente, ¿eh? ¡No manches! ¡Mano cambiada, viste! ¡Buenísimo por parte de los dos! Exacto. ¡Viene Chucky! ¡Viene Chucky! ¡Viene Chucky! ¡Viene Chucky! ¡Viene Chucky! ¡Chécate, chécate! ¡No! ¡Chuck! ¡Tócalo! 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 ¡Chiquito! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡Wei! 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 ¡El celular! ¡El celular! ¡No! Ya lo prendí, güey. ¡No! Ya lo prendí, güey. ¡No, güey! ¡Ya lo prendí! ¡No, valeo! ¡Celular no, amigo! ¡Dónde está un celular! Amigos, como pudimos ver aquí el gol del Chicharito fue fantástico, pero estuvo bastante extraño su tiro porque como podemos ver en la repetición, como que le pega demasiado abajo, le da tan fuerte hacia abajo que el mismo balón rebota y pasa justamente entre el pie y la mano del arquero. ¿Se lanza así? En medio. Pasó aquí justamente, o sea, si le pega raso, para. Si le pega un poco elevado, aquí. Y le dio de una forma tan extraña que rebotó y... pero muy contentos porque fue bueno, amigos. ¿Qué pasó? Yo no sirve mi celular, güey. Amigos, cooperen para un nuevo... Un pesito a todos y le compramos un celular nuevo al vecino que ya no funciona. ¡Venga! ¡Cúbrenlo! 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 ¿Viste cómo le pegó? Con la parte interna cerrando al poste más lejano de Ochoa. No, así fue un golazo, de verdad. O sea, aprovechó que los defensas estaban ahí, este, ¿cómo se llama? Cerca. Todos amontonados. Exacto, amontonados. Y creo que fue muy, muy inteligente el jugador coreano porque aprovechó que estaba toda la bola ahí de defensas y le tapaba la vista al portero. Exacto. Ese es un punto importante, una clave, ver toda esa bola y aprovechar. De mi modo, pero fue un golazo, la verdad. ¡Pelo! ¡2-1! ¡2-1 nada más! ¡Ah, nos llevamos a este triunfo, amigos! Segundo partido ganado. Vamos bien, ¿eh? Va, va con todo México, pero tengo una cuestión, solo una cuestión. A ver, venga. Creo que si el equipo mexicano se hubiera lanzado siempre como en los 90 minutos para adelante, porque creo que al final, después de haber metido... Se echó para atrás, se confió. Se echó para atrás, sí. Eso, esa parte a mí no me agradó, no sé, ¿tú qué piensas? Yo también digo que se echó para atrás, se confió, ahora sí que aseguró el 2-0 y al último, les metió un golazo por el coreano. Por nada más estar defendiendo. Exacto. Creo que México hubiera podido meter inclusive un tercer gol y eso le hubiera ayudado bastante en la clasificatoria. Y más que su grupo está... Esa es la muerte, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! Aguas con Alemania, aguas con Suecia que se están recuperando. Exacto. Amigos, nos encontramos muy felices, muy contentos, porque México ganó el segundo partido de su fase de grupos. Así que amigos, esperen el tercer partido porque también lo vamos a grabar. Va a estar bastante tenso, bastante interesante ese tercer partido, amigos. Así que quédense con nosotros y estén al pendiente. Y amigos, recuerden que en Coppel el Mundial se juega en casa. Y amigos, recuerden comentar, darle like, suscribirse al canal si son nuevos. Y por supuesto, comentar aquí en la parte de acá abajo. Vecino, te vamos a donar un peso para que no... Ya ni me recuerdes. Cuídense mucho, amigos. Yo soy Capi. Yo soy el mismísimo vecino. Nosotros somos los Titanes. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Chau.